Para este próximo avance de café con aroma de mujer, Gaviota revisa la lista que le hizo la secretaria sobre la asociación de cafeteros y ahí está Sebastián. Gaviota le reclama a la secretaria que qué hace Sebastián Vallejo ahí. Esta le dice que ella le pidió que incluyera a todos en la lista de asociación, a los cafeteros, a los compradores. Sebastián habla con su abogado y le dice que ya tomó una decisión, que quiere que empiece a trabajar desde ella en su separación. Lucía le dice a Miguel que ese niño no es suyo ni es de ella, pero sí es de Ricardo, así que el futuro de él no está al lado de Paula, sino al lado de ella. Don Miguel está teniendo una conversación con los trabajadores y están hablando de los sucloridos de sodio, que es lo que le están echando a la roya, pero esto se podría tirar los cafetales. Sebastián está espiando a Gaviota y ve cuando el doctor Salinas está fuera de su casa y le dice que qué quieren hacer, que ir a un aperitivo o ir a tomarse algo. Lucía le dice a Miguel que pensó que podrían recordar viejos tiempos y estos se empiezan a besar, aunque Miguel trata de detenerla. Luego vemos que Sebastián llega al restaurante donde está Salinas, está Gaviota y está Doña Carmenza y le dice que si ya siempre trabajan así en hoteles y en restaurantes. Además de eso, muy enojado le dice a Gaviota que tomó la decisión más importante de su vida, pero hubiera sido inútil comentarlo con ella así, y se va muy enojado.